La guerra nunca trae nada bueno, y hoy veremos como dos hermanos lucharán juntos para poder sobrevivir pasando por muchos problemas y dificultades. Así que bienvenido al canal, ponte cómodo porque hoy hablaremos de la tumba de las luciérnagas. ¿Están listos? Por su apoyo. Bueno, esta historia comienza el 21 de septiembre de 1945, poco después de terminar la segunda guerra mundial. En una estación de trenes vemos a un muchacho llamado Seita, sentado en el piso, agotado y desnutrido. Poco después cae en el piso y muere. Uno de los guardias de la estación revisa sus bolsillos y encuentra una lata de caramelos, lo lanza fuera de la estación y vemos que salen unos pequeños huesos y por el lugar comienzan a volar unas luciérnagas. De pronto aparece una pequeña niña alada de Seita. Retrocedemos tiempo atrás, la ciudad de Kobe, Japón es atacada por un equipo aéreo. Vemos a la mamá de Seita y a su hermanita Setsuko. Mientras Seita está enterrando provisiones para después, su mamá le dice que se adelantará para ir al refugio. Mientras Seita y Setsuko se preparaban para ir también, comienza el bombardeo y la ciudad comienza a incendiarse. Nuestros amigos corren para poder llegar al refugio, pero el bombardeo no se detiene hasta que deja toda la ciudad envuelta en llamas. Seita y Setsuko logran refugiarse cerca de una playa hasta que comienza a llover. Nuevamente van en busca de su mamá, pero ven a toda la ciudad destruida. Uno de los guardias les dice a los sobrevivientes que vayan a la escuela para poder recibir primeros auxilios. Llegando ahí, Seita ve a su madre con vendas en el cuerpo, ya que había sido víctima del incendio. Uno de los guardias le dice que deben llevarla a un hospital. Seita va a ver a Setsuko. Ella le pregunta por su mamá, pero él no le dice que está herida. Al día siguiente, la mamá de Seita muere. Los muchachos van a casa de su tía, ya que al parecer ella los iba a cuidar. Seita va a su casa a buscar las provisiones que enterró antes del bombardeo. Encuentra muchos alimentos, pero guarda una lata de caramelos para él y su hermana. Le entrega los alimentos a su tía y le cuenta que su mamá había fallecido. Ya por la noche, luego de un baño, mientras regresan a casa, los hermanos pasan por un lugar donde ven muchas luciérnagas. Al día siguiente, Seita y Setsuko van a la playa. Mientras juegan, Seita nota que a Setsuko le está saliendo un pequeño zarpullido en la espalda, pero no le dan mucha importancia. Al volver a casa, la tía de Seita les dice que cambiará la ropa de su mamá por bolsas de arroz para que puedan alimentarse. La pequeña Setsuko comienza a llorar porque no está de acuerdo. Mientras están comiendo, la señora comienza a decirle a Seita que no está haciendo nada para ayudar y que no merece comer lo mismo que las personas que están ayudando. Entonces Seita va a comprar unas ollas y prepara la comida para él y su hermanita. Una noche, Setsuko comienza a llorar porque extraña a su mamá. La señora le dice que se calle porque no deja dormir a las personas de la casa. Y al día siguiente les dice que no ayudan en nada y que solo traen problemas. Ya molestos por convivir con su tía, los hermanitos se van a vivir a un refugio abandonado. Compran provisiones de un granjero y comienzan a vivir solos en el refugio, preparando su propia comida. Incluso pasan la primera noche jugando acompañados de las luciérnagas. Mientras imaginan que su papá está regresando de la guerra, ya que él está al mando de una tropa naval. Al día siguiente, Setsuko está cavando una pequeña tumba para enterrar a las luciérnagas de la noche anterior. Y le dice a Seita que ella ya sabe que su mamá falleció, porque su tía se lo había contado. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! Seita comienza a llorar y le dice que irán a visitar su tumba alguna vez. Mientras vemos la caja donde están las cenizas de su mamá. Más adelante, Seita va a comprar más alimentos. Pero el granjero les dice que le queda muy poco arroz. Cuando de repente, son atacados por un avión. Se esconden en unas plantaciones y comen los frutos que había ahí. También se llevan unos cuantos para poder comer en casa. Vemos que el zarpullido de Setsuko ha aumentado. Y ella le dice a su hermano que se ha sentido mal del estómago últimamente. Esa noche, Seita va a una granja a conseguir alimentos. Pero es sorprendido por el granjero. Aunque Seita le había dicho que necesitan la comida para su hermana, que estaba enferma. Este lo golpea enfrente de Setsuko. ¡Qué asco que da este cerdo! Luego lo lleva a la policía. Pero el policía lo deja libre, ya que vio que estaba muy golpeado. Al día siguiente, mientras suceden los ataques aéreos, Seita va de casa en casa a conseguir comida para él y su hermana. También va a conseguir ropa para luego venderla o cambiarla por comida. Cuando intenta cambiar la ropa, es rechazado porque no era de buena calidad. Al regresar, ve a Setsuko echada en el piso. La lleva a un centro médico para que la revise un doctor. El doctor le dice que está desnutrida y que el malestar solamente pasará con comida. Los hermanitos se van del lugar y Setsuko le dice a Seita que nunca la deje sola. Seita va al banco a retirar dinero para comprar alimentos y ahí se entera que el país se rindió y que su papá había fallecido junto a las tropas navales. Al llegar a casa, ve a Setsuko echada ya sin fuerzas. Seita le invita un poco de sandía y le pone un pedazo en las manos para que pueda comer, pero ella ya estaba demasiado débil. Setsuko no vuelve a despertar. Al día siguiente, Seita va a conseguir materiales para incinerar el cuerpo sin vida de Setsuko. La pone en un cajón al lado de su muñequita y le prende fuego. A la mañana siguiente, guarda un poco de las cenizas de Setsuko en la lata de caramelos. Tiempo después, ocurre lo que vimos al inicio. Seita muere y se reencuentra con Setsuko. Ambos están sentados en una banca, rodeados de luciérnagas, mientras ven la ciudad a lo lejos. Y es así como termina esta historia. Bueno, la verdad esta película es muy bonita y conmovedora. Algo que quizá no sabías es que está basada en experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial. Y nos muestra todo lo malo de la guerra y cómo los más pequeños son los más afectados. Si te gustó el video, no olvides darle a like, suscríbete y activa la campanita. Y también compártelo, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.